hola mi gente bella mi gente bellísima hermosa gracias por sintonizar este canal y vamos a escuchar parte del canto del pollo carvajal yo les voy a compartir la letra de este tenor que comenzó a cantar en españa y lanzó para todos lados metió gobierno español y metió consigo también a gobiernos de latinoamérica y a candidatos presidenciales que no llegaron a ser presidente y que ojalá nunca lleguen a ser presidente el ex jefe de inteligencia venezolana hugo el pollo carvajal entregó un escrito al juez de la audiencia nacional de españa manuel garcía castellón en el cual asegura que el gobierno venezolano ha financiado de manera ilegal movimientos políticos de izquierda en el mundo durante al menos 15 años el pollo carvajal quien inició un proceso de colaboración con la justicia española mientras aún se espera la definición de su proceso de extradición a los eeuu no sólo señaló al partido podemos no 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 la agrupación de izquierda que nació bajo el liderazgo de pablo iglesias y que hoy en día hace parte del gobierno español también implicó a otros políticos y partidos latinoamericanos incluyendo al colombiano gustavo petro en el texto del documento de acuerdo con lo revelado con el medio digital ok diario aseguró y dijo lo siguiente cito textualmente mientras fui director de inteligencia y contra inteligencia militar de venezuela recibí una gran cantidad de reportes señalando que este financiamiento internacional estaba ocurriendo ejemplos concretos son néstor kirchner en argentina evo morales en bolivia lula da silva en brasil fernando lugo en paraguay oyanta humala en perú celaya en honduras y gustavo petro en colombia el movimiento cinco estrellas en italia y el partido podemos en españa todos estos fueron reseñados como receptores de dinero que fue enviado directamente del gobierno bolivariano de venezuela para ayudar a los partidos de izquierda a impulsar los triunfos a hacer sus tracalerías y todo lo demás no se han entregado detalles de cómo se dio la entrega de estos dineros para latinoamérica pero resulta que en esta ocasión en la canción él sí explicó cómo fue el traspaso del dinero con el grupo podemos por ser de interés para españa según lo reveló ok diario y fue confirmado por fuentes periodísticas jurídicas de europa press el pollo cuenta con en su escrito que un emisario venezolano recibía el dinero de la embajada de cuba en caracas quien llevaba la información morada entre comillas por distintas vías con entregas de efectivo en mano en la propia caracas o enviándolo a españa a través de una valija a la que le ponían el precinto de valija diplomática del gobierno venezolano el pollo aportó el pasado jueves al juzgado central de instrucciones número 6 una nueva tanda de documentos que se suman a los ya enviados por los supuestos contratos del despacho del ex juez baltazar garzón de ilocat con la empresa petrolera venezolana pedevesa además de eso el pollo entregó otros archivos que reflejan pago de los gobiernos de hugo chávez y de nicolás maduro a miembros específicos del equipo fundacional de podemos con estos papeles el pollo carvajal busca respaldar la declaración voluntaria que prestó el pasado 20 de septiembre ante garcía castellón en el contexto de unas diligencias a partir de del momento en que quedaron abiertas por el magistrado sobre la implicación de terror internacional ok por otra parte la oficina de asilo y refugio de españa rechazó el recurso del ex general chavista contra la desestimación de su solicitud de asilo político lo que supone que su extradición a eeuu quien lo reclama por dedicarse a la tarea del nars o tráfico y por formar parte de los soles puede estar más cerca que nunca todo va a depender de lo que él pueda demostrar en los próximos días de estas acusaciones y si el juez castellón decide seguir la causa hacerle un sobreseguimiento de causa para arrestar o hacer pagar a los culpables todo dependerá de eso también pudiera el juez engavetar la causa y en ese momento pues darle play a la extradición la decisión fue notificada este martes después de volver a examinar su expediente y concluir que carvajal no cumple los requisitos para concederle el asilo político que ya se le negó en el 2019 así lo informaron fuentes del ministerio interior de quien depende la oficina de asilo y refugio este ex general venezolano en una prisión de madrid tras ser detenido el pasado de septiembre después de casi dos años de estar escondido y refugiado por el mismo grupo de inteligencia de españa consiguió que la audiencia nacional suspendiese su extradición hasta que el ministerio del interior resolviera su recurso que ya le dijeron el día de hoy que no va ok sin embargo tendrá que esperar hasta el 27 de octubre para declarar como testigo dependiendo de las pruebas que muestra el 27 de octubre esto podría alargar el proceso demorar el proceso no evitar el proceso pero si retardar el proceso porque va a ser testigo en un caso de la corte ok sin embargo la batalla judicial del pollo carvajal para evitar ser entregado es posible que continúe ya que puede recurrir la decisión de interior ante la audiencia nacional española donde podrá solicitar al mismo tiempo que se paralice la extradición de manera cautelar hasta que el tribunal resuelva su recurso así lo explican fuentes judiciales consultadas por la agencia de noticias internacionales f en paralelo a todo este proceso el ex general chavista antiguo jefe de la inteligencia de venezuela figura como testigo en otra causa por terror y en el que el mismo pidió declarar y que se abrió la primera vez cuando fue arrestado en españa tras entrar a ese país con un pasaporte falso tras declarar ante el juez unos días después de su intención en madrid el mes pasado el pollo carvajal se comprometió a aportar toda la documentación para corroborar una a una las afirmaciones que realizó sobre asuntos que dijo conocer como ex responsable de la inteligencia venezolana durante ese tiempo el pollo carvajal fue entregando documentos al juez dentro de su estrategia para ser entregado para evitar ser entregado a los eeuu se prevé que el magistrado como ya les dije lo citó para el próximo 27 de octubre ahora por otra parte aparece el el socialista colombiano que está metido hasta las metras gustavo petro que está metido con el caso de alex saab que está metido con cliver al cara y ahora sale con el pollo carvajal gustavo petro sale diciendo como buen mentiroso que es como buen mitómano que son todos estos socialistas del carajo que él va a demandar al al general porque él no lo conocía a él no le importa no no tiene nunca tuvo un trato con él todo lo que está diciendo es mentira bueno diga patalee y haga que para eso hay leyes cada quien presentará sus pruebas en los próximos días como le dije y los acabo de compartir el pollo carvajal dijo que iba a entregar una a una las pruebas las va a ir subiendo su portal digital y al mismo tiempo la va a ir compartiendo con el juez castellón para que todo el mundo pueda leer si es verdad o no es verdad porque porque normalmente mucha gente cuando los son acusados así lo primero que dicen es pruebe lo contrario tenemos años escuchando eso de dios dado cabello dios dado tú estás vinculado con una fábrica de nevazúcar y tú eres el capo de los soles pruébenlo tú eres el dueño de de la fábrica esta de zapatos horror jr21 rs21 pruébenlo usted es el dueño de margarita pruébenlo usted es el dueño de beba bueno pruébenlo usted es el dueño de aceite de diana pruébenlo pero los tetaferros de él si son pero bueno entonces se excursan en eso ahora vamos a ver que presenta el pollo carvajal y que les pueda servir de ayuda o de contrapeso para que vuelve repito lo dejen por más tiempo en españa y se libre de esa sanción o de esa extradición de la que se está esperando yo en lo particular espero que el juez escuche la causa vea que si está buena la información pero qué pena es más importante el peso del cargo que le están acusando en estados unidos que el nuestro muy importante que usted refleje cosas así que váyase a cantar a estados unidos y negocie su pena con los estados unidos eso es lo que yo creo lo que yo considero que podría pasar no sé qué opinan ustedes me gustaría conocer qué piensa al respecto a esto pero yo creo que sí creo que eso lo vamos a ver en los próximos días el pollo seguirá siendo kikiriki y maduro seguirá molestándose porque lo que este hombre puede soltar en los estados unidos es grave 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 ok me despido con la frase del día por favor comenta la pregunta que te hice si tú crees que el pollo carvajal pueda demostrar todas las cosas y que el candidato colombiano petro pueda desmentir eso tú lo crees déjamelo en la caja de comentarios frase del día de steve de napoleon hill que dice lo siguiente los que conocemos como fracasos somos solo son derrotas temporales repito los que conocemos como fracasos solo son derrotas temporales todo fracaso vuelvo y lo he dicho una y mil veces todo fracaso en nuestra vida es solamente un tiempo de reflexión para corregir para enmendar para mejorar y para seguir adelante así que cada vez que tú veas un fracaso en tu vida prepárate para lo mejor porque lo mejor está por venir para adelante para allá un abrazo rompecostillas saludo a mis mosqueteros que tenía tiempo que no los saludaba los quiero mucho bendiciones dedito arriba un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.